Quiero saber lo que pasó esa noche. Yo no me acuerdo nada. ¿Nada? ¿Nada? No, es como si tuviera un apagón. A veces se me vienen como... como imágenes, pero... Debe ser. Debe ser muy difícil para ti. Es recordar esos momentos. Es que nadie me ha querido contar nada. Me han tenido como una tonta. Pero yo necesito saber. Quiero saber... cómo me encontraste, dónde... y con quién. Héctor, yo no puedo seguir así. Por favor. Por favor. Está bien. Mira. Tú te fuiste con tus amigas a la discoteca. Con Rosita y con Gina. Yo fui después, pero... no me dejaron entrar. Tú sabes cómo son esos sitios. Sigue, por favor. Yo pensé que... que tú no ibas a esas discotecas. Bueno. Me fui. Caminé. Caminé. hasta que me encontré con un auto plateado. Tenía las puertas abiertas. Era ficho. Me acerqué... y... y encontré a una persona tirada en el suelo. Esa... esa persona eras tú, Alicia. ¿Quieres que siga? Estabas... estabas toda ensangrentada. con toda la ropa rota. Apenas sí... y podías moverte. Recuerdo que... que me miraste a los ojos... y te desmayaste. y te desmayaste. Luego... no... no recuerdo más. Debe... debió ser la... la adrenalina que... que grité... grité mucho. Te... te levanté y... y te llevé. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias por ver el video.